¡Qué linda ciudad que es Milán! ¡Qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro! Y está todo listo para el partido. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de... Bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella. Mario Alberto Kempes en esta cabina. ¡Qué lujo de partido nos trae hoy la Serie A! El Inter se cruza del Antelémpoli. Y señores, aquí estamos para vivir otro lindo partido del deporte que más nos gusta. Y nos metemos ya con el partido. Arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Ley de la ventaja de la referencia. Tiene la pelota, va al ataque. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Acá los tienen a los titulares del Inter. Se viene la cancha Milán Skriniar. ¡Lútero! ¡Se comió un águil el arquero! ¡Lútero! ¡Córtero! ¡Córtero corto! ¡Shalanoglu! ¡Marela toma la pelota! ¡Bien tapado ahí! ¿Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido? También porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Bueno, cada vez que lo vemos, Fernando, nos ilusiona más este jugador. ¡Qué bien que maneja la pelota! ¡Lútero corto! ¡Lútero corto! Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. Recupera muy bien en su propia área. ¡Supera bien la marca! ¡Lautaro con una chance clara! ¡Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar! Este optó por lo que siempre digo, pegale fuerte, pero esta vez le erró el arco. ¡Lautaro con una chance clara! ¡Lautaro con una chance clara! Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. ¡Buen bloqueo! Se viene el Inter buscando jugada por la banda Protege bien la pelota bajo presión Lautaro Martínez Si lo clavan lo ganan Ahí está 1-0 Y lamentarse ahora es tarde Fernando El 2 contra 1 normalmente gana aquel que lleva la pelota, el que ataca El arquero hizo todo lo posible pero no fue suficiente Y es que seguimos con el partido 1-0 No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival Se animó a pegarle, no le fue bien Era buena, fallaron en lo más importante No le queda otra, hay que seguir intentándolo Denzel Dumfries Qué bien la hace para superar una marca Bueno, oportunidad de ataque Es bien manejó una pelota complicadísima Ojo que se puede venir la contra Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón Hoy señores las estadísticas no están del lado del Inter Señores, hay una clara jugada de gol ¡Gol! 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 No tiene dos goles de ventaja Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez Y es que lo tengo Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario En esa larga carrera para anotarlo de contra Sí, realmente, gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría Y por ahora el marcador está 2 a 0 Sobre espacio para avanzar por la banda ¡Gol! 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 El partido por ahora 2 a 1 ¡Gol! 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 ¡Qué buena pelota! ¡Lleva fuego! ahí va el armenio mixtarian enorme paradón esta es una de aquellas para ganar partidos tienen chances con esto de generar peligro puede ser buena ahí se abre paso bueno señores vamos a ver por favor repetido esta doble pareja ofensiva que vino antes del gol la verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica a veces hay que usarla también y ya hemos visto que era un golazo en la pizarra la evidencia de este festival de goles dos a dos Lautaro Martínez intercepta bien consigue en el balón se abre el abanico de opciones de ataque ahora un pase al área que no llega nada vale la vale la ven que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo se ha ido ya a la primera mitad se viene el segundo tiempo ya está todo preparado aquí en San Siro acomodándonos para el complemento del partido se viene el Inter buscando jugada por la banda buen trabajo de recuperación se acaba de armar la escapada contra el arco rival moviendo la pelota hacia uno lo ve y parece un teatro a referir que está castigando este error con el offside y la jueza que se acerca para sacar la varilla entusiasmadísimo va el arco rival Lautaro Martínez ahí está la ventaja resuelve muy bien con una tajada que parecía a priori difícil el público siente que sus jugadores pueden llegar al gol juegan en corto otro tiro de esquina más echemos un nuevo vistazo al gol que empata el partido tiro de esquina al centro del área atento sigue el peligro y ahí busca generar algo despejando la bocha desde ahí le pega tremendo destacable lo que acaba de hacer manos firmes en un esfuerzo magnífico por quedarse con la pelota mueve cerca la pelota la pelota que se escapa por el costado y saca de manos Gico ahora se va metiendo por dentro ahí va varilla algo importante puede salir de los botines de Mr. Arian si lo clava lo gana ha estado maravilloso la respuesta del arquero inminente en el peligro espectacular con el número 22 el número 77 Marcelo Boronzovic el córner lo juega en corto abandona la banda se mete por el medio se cruza bien ante el disparo ahí le llega el apoyo Boronzovic con esto se adelantan buena respuesta de los golpes el Inter se viene para intercambiar piezas exacto buena el número 9 Edilna Giacomo en campo con el número 90 Remedi Lukaku mueve la pelota en corto Lautaro Martínez arqueroso por favor aplaudirlo nomás momento de cambio Marito decide el córner en corto Shalanovlu Arila toma la pelota sin desesperarse tratando de romper el empate bien salvado el balón se viene el córner preparado hay desvío ahora viendo la repetición Fernando nos damos cuenta de que esa pelota al pegar en alguien que estaba adelante se desvía y se mete adentro suficiente es gol ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada y bueno con tanta insistencia al final cayó Matías Destro con el número 32 Nicolás Sáenz ganan los del fondo ojo ojo con este que se puede meter en zona de peligro pelota que se va lejos y a la tribuna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! Muy buena tajada para mantenerse en el partido. Esto será lateral. Señores, hay que despertarse. El arquero todavía los tiene en el partido, pero hay que crear una oportunidad. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Matías Destro. ¡Atento que el empate puede venir en este! ¡Cara bien en el pie a pie! ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! ¡Tapa bien esa pelota! Lukaku. Sigue con la pelota. ¡Lo liquida! ¡Con Lukaku! ¡Gol! ¡Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. ¡Lómero Lukaku! ¡Solo queda un minuto! ¡Se viene el Inter! ¡Clara oportunidad! ¡Estando tan cerca y pareciendo todo tan fácil! ¡No puede terminarlo todo tan mal! La verdad que se siente frustrado este jugador, ¿eh? Que mano a mano se acaba de perder. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, sí. Sí, Fernando, sí. Estoy de acuerdo. Lo fue. ¡No! Matías Destro. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Pelota que le tengo fácil como muñequito de Felpa. ¡Terminó el partido! ¡Triunfo del Inter! Al fin y al cabo yo creo que hicieron bien las cosas. Por eso los dos goles de diferencia que tienen con el Fibal. Una victoria, digamos que hasta aplastante. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. ¡Triunfo del Inter! 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 ¡Triunfo del Inter!